Hendrik lidera al Palmeiras y lo proclama campeón del Brasileirao con unos números realmente espectaculares en las últimas 7 jornadas. Vamos a analizar al que será a partir de julio 2024 jugador del Real Madrid. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a este vídeo en el que por una vez no vamos a hablar de lesiones, que es lo que está plagando al Real Madrid esta temporada. Y sí que vamos a hablar de ilusiones, que es la que tenemos en Henrik Felipe Moreira de Sousa, que es como se llama Henrik, como lo conocemos los madridistas, el jugador del Palmeiras, el jovencísimo jugador del Palmeiras, que este verano 2024, julio, cumple 18 años. A partir de entonces ya podrá ser por normativa FIFA jugador del Real Madrid, ya puede venir a Europa a jugar. Y esta madrugada ha conseguido su segundo Brasileirao consecutivo. El primero, el del año pasado, fue testimonial prácticamente. Y este año ha sido no solo una parte importante, ha sido fundamental en esa remontada que ha hecho el Palmeiras en clasificación para llevarse este Brasileirao. Partido que ha empatado contra el Cruzeiro esta madrugada. Ha metido el gol Henrik. Bueno, Henrik con un poquito de suerte, vamos a hablarlo, bastante suerte ha tenido, pero un gol que le da el título, le valía con la derrota incluso. Tenía que haber una hecatombe para que el Palmeiras no se base el título, pero ha conseguido el empate con ese 1-1 con gol de Henrik. Y bueno, la verdad es que ha sido un jugador que ha sido fundamental en este Palmeiras. Un Palmeiras que él ha estado siguiendo bastante por Henrik, lógicamente, durante este campeonato. Y bueno, cuando parecía que estaba lejos del título, pues creo que a falta de 8 jornadas, 9 por ahí aproximadamente, estaba a unos 9 puntos del Botafogo, que era el líder en aquel entonces. Y bueno, comenzó a remontar y Henrik ha sido una pieza clave. Un jugador que ha metido en 7 partidos 6 goles. Es el máximo, ha quedado como máximo goleador del equipo. Incluso sin tener excesivos minutos, porque a principio de temporada no tuvo muchos minutos. Pero poco a poco se ha ido haciendo con el puesto y bueno, relegando a jugadores tan importantes para el Palmeiras como era Ronnie, por ejemplo. Un Henrik que yo creo que el día del Botafogo, ese famoso partido que ya os traje aquí al canal, en el que iba ganando el Botafogo en el descanso, cuando iba a llegar el partido al descanso, y por 3 a 0, y bueno, Henrik metió los dos primeros goles de una remontada que acabó ganando el Palmeiras 3-4. Y yo creo que a partir de ahí, bueno, ya fue fundamental en ese Palmeiras con 17 años, que es lo que más llama la atención y ha sido la gran estrella de este equipo. Encima ha superado a Neymar como jugador más joven en pasar los 10 goles en la Liga Brasileña. Por lo tanto, todo buenas noticias, el jugador se le ve bastante centrado. Es un jugador que, bueno, ya os he hablado mucho de él, es un jugador con una potencia enorme, con un tiro enorme, con un físico brutal para sus 17 años, recién cumplidos casi, 17 años y unos meses. Y la verdad es que, bueno, no os digo que va a llegar a Madrid y que va a reventarla, pero creo que es un jugador que está trabajando muy bien su futura adaptación a Madrid. Ya sabe castellano, incluso sabe inglés también. Más luego con los jugadores brasileños como Vinicius Rodrigo y Militao, que le van a abrigar muy bien y le van a padrinar muy bien dentro de la plantilla, pues creo que su adaptación va a ser bastante buena. Por lo tanto, creo que estamos ante un jugador que, bueno, a mí me hace mucha ilusión verle ya con la camiseta del Real Madrid. Se me va a hacer largo hasta verano para verle al jugador debutar. Eso sí, hay que tener un poco de paciencia, lógicamente va a necesitar su adaptación como la tuvo Vinicius y como la tuvo Rodrigo, pero la verdad es que está teniendo unos números que ilusionan más que Rodrigo y que Vinicius. Como os digo, ha superado en cuanto a jugador más joven en goles a Neymar. Y Neymar, bueno, el resultado que dio cuando llegó a Barcelona fue espectacular. Así que, bueno, muy ilusionado con este jugador, con muchas ganas de verle y la verdad es que, como veis en los vídeos que os estoy poniendo de diferentes jugadas, la principal característica de él es la potencia. No es un jugador que tenga un dribbling espectacular, no es un jugador que tenga un regate como Vinicius, pero es un jugador que tiene una velocidad enorme, es un jugador que tiene una potencia espectacular y es un jugador que tiene un tiro, sobre todo exterior, muy muy bueno. Así que, bueno, contento con este campeonato que ha ganado Hendrik, que le va a venir muy bien, Hendrik y como dicen en Brasil. Así que, bueno, no sé si a vosotros os ilusiona como a mí o, por supuesto, vuestros comentarios al respecto del joven jugador brasileño y cómo lo veis de cara a la próxima temporada dentro de la plantilla. Nada más, esto es todo. Espero vuestros likes, que ayuda mucho al canal. Espero vuestras suscripciones si queréis estar informados de todo lo que tiene que ver con el Real Madrid. No solo la primera plantilla y el femenino, sino jugadores que pueden estar orbitando y alrededor del Real Madrid, pues este es vuestro canal. Así que, nada más, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.